Jóvenes nicaragüenses se pronunciaron esta mañana sobre la actual crisis sociopolítica en el Foro de Juventudes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que se realiza en El Salvador. Entre los jóvenes hay representantes de la Asociación Agentes de Cambio Nicaragua. Que es incompatible la falta de voluntad política de las autoridades de Nicaragua con los principios valores, normativas, comunitarias. Cuando se firmó el protocolo en 1991 para darle el marco constitucional a la integración y el objetivo general era, cito, documento, la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia. Ese objetivo hoy, 28 años después, está fuera e inalcanzable para los jóvenes asesinados, las personas encarceladas y más de los 90.000 de nicaragüenses exiliados solo en Costa Rica. Es por eso que hoy demandamos y le decimos a Centroamérica y a la región del SICA, Nicaragua también quiere una región de oportunidades, pero primero necesita democracia y libertad. ¿Dónde está la familia cuando más la necesita? Centroamérica. Necesitamos que se integre al apoyo para restituir los derechos en Nicaragua. Nicaragua sigue estando en dictaduras. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! La delegación de jóvenes exige mayor atención de los países de la región a la crisis que desde hace 19 meses atraviesa Nicaragua a raíz de los sucesos de abril del año pasado. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.